La Fundación Dacer es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar con personas con daño cerebral para mejorar su calidad de vida y la de toda su familia y todo su entorno. Desde que abrimos la unidad de ICTUS en el año 2013, contactamos con la Fundación Dacer con el objetivo de formar una escuela de familias. La escuela de familias es una iniciativa que surgió al principio de la Fundación Dacer desde las primeras cosas que puso en marcha la fundación que tiene como objetivo dar asesoramiento y enseñar un poco a los familiares de los afectados qué pueden hacer cuando la persona acaba de sufrir el daño cerebral. Con el objetivo de que la escuela de familias no sea una iniciativa que se quede solo en la Comunidad de Madrid hemos iniciado un programa en el que van a venir a formarse a Fundación Dacer personas de 8 unidades de ICTUS. Vinimos a hacer este curso de la Fundación Dacer porque vimos que era un proyecto interesante lo de una escuela de familias en la que poder tratar de darle unas pautas a los familiares para que pudiesen hacer desde ya, desde el momento en que les da un ICTUS y están en el hospital pues que empezasen a trabajar con su familia sin miedo a tocarles, a hablarles. Me parece un proyecto muy interesante, es una herramienta muy útil para los familiares para que cuando llegado el momento de salir del hospital puedan gestionar mejor el día a día de sus familiares ayudarles en la recuperación y ayudarles en la reinserción a su vida cotidiana, a sus actividades diarias. Pretendemos que ellos entiendan perfectamente, comprendan, adquieran los conocimientos necesarios para a nivel teórico saber por qué la escuela se estructura como se estructura por qué los pacientes y sus familias necesitan cada una de las formaciones que vamos a dar. He querido participar en este curso porque creo que es muy importante intentar hacer una educación a nivel de los familiares para que ellos puedan participar en los cuidados y así reducir su nivel de ansiedad y de estrés a posterior a llevarlo a su domicilio. Estamos muy orgullosos y muy contentos de poder contar con personal de enfermería de diferentes unidades que estén tan implicados y con ganas de poner en marcha este proyecto. Para nosotros es muy importante porque realmente creemos y confiamos y hemos podido ver que poner en marcha la escuela de familias en una unidad de ITUS marca una diferencia y que realmente en todos los sitios en los que se ha llevado a cabo el proyecto hay un antes y un después. Nos gustaría que esta iniciativa pueda ser implantada en todos los hospitales de España en las unidades de neurología y neurocirugía para ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida en el menor tiempo posible. Gracias. 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 Gracias.